95.000 con defensa ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Estefan y antes de empezar esta build Te quiero mostrar este momento donde el jungla Te roba el iphone Que supone que no debe hacerlo O sea, cuando tú eres el jungla, dedícate a junglear No a robar el carril de la top lane O la bot lane Porque lo que haces es atrasar O no dejar que suba de nivel a tus compañeros Y así pues vas a tener clásicamente Un AFK Como se ha quedado el frocky Porque me imagino que como le robaron el iphone Ya él no dice, bueno, ¿qué sabes qué? Nos vamos a la verga y no voy a pelear Y voy a dejar mi AFK para que mi equipo también pierda Así que ya sabes Si eres jungla, no robes las líneas Tanto inferiores como superiores O por otro lado Pues también deja que la gente suba de nivel Porque es necesario En este caso me he quedado O sea, ha quedado el iphone Perdón, el frocky AFK Y bien, por lo que viniste a este video Claro que sí La build de blastos Llevamos cascao del concha Para tener un mayor tiempo de recarga La rodillera Para hacer muy buenas anotaciones Y la banda focus Porque yo sabía que iba a jugar solo Entonces me llevé la banda focus En caso de emergencia Pero si vas a jugar con un amigo Entonces te recomiendo la build De llevar barrera auxiliar Y energáfono Para causar mucho más daño Con el Unai Pero eso solamente si juegas con Amibi Sabes que te va a ayudar en la batalla Y bueno Esto pinta que va a ser una batalla Extremadamente difícil Así que nada Vamos a tratar de farmear De subir con nuestro querido Squirtle Que la va a tener Extremadamente difícil Enfrentándome a dos rivales Y con un frocky AFK Bien Aquí se acerca mi primera víctima Y vamos a jugar de la siguiente manera Vamos a tirarle cabezazo Y lo vamos a empujar Hacia nuestra base De esa manera evitamos que ellos se puedan retroceder O que regresen a curarse a su base Mientras que lo vamos empujando Cabezazo Empujamos con pistola agua Que todavía no hemos subido de nivel Y así pues ya lo vamos bajando Poquito a poquito Y quedan más lejos de su base Así se juega con Bueno Más o menos así jugaría yo Con Squirtle Bien Aquí se acerca la gorda Esta que tiene mucha vida Bueno Ya bajó Ya subió el frocky Mejor dicho Vamos a ver Y hace Bueno No lo voy a notar Vamos a tirarle cabezazo Vamos a empujarlo hacia atrás Ahí el frocky ya me está ayudando un poco Y pues nada Ya casi me matan Viene el Nytle Y Uuuu Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a bajar a curarnos Y ya logramos entonces subir De evolución Bien Ya evolucionamos Ahora sí Vamos a jugar con Hidrobomba Que tenemos un poquito más de ataque Vamos a ver si nos los cargamos Pistolazo Uuu Muy bien Cabezazo Muy bien Muy bien Aquí ya llegó el jungler Al fin Llegó ayuda verdadera Vamos a tirarle Vamos a cargarnos al killer rival Para que ellos no puedan tener pues daño Ok Cuando te estás enfrentando Y hay un auxiliar Y un killer A veces es mejor matar primero al killer Que es el que va a causar mucho más daño Y posteriormente pues matamos al auxiliar O al defensa Como sea Bien Aquí vamos a matar Bueno Aquí ya se cargaron a miser Ahora No pasa nada Vamos a regresar un poquito A retroceder Porque yo tengo mucho menos de la mitad de la vida Y el knight estaba completamente la vida llena Entonces pues No es necesario enfrentarnos en una batalla Donde posiblemente nos van a matar Bien Vamos a ver aquí Vamos a formar un poco A nivel 7 ya me va a salir el surf Y así podremos empujar O poder escapar mucho más fácil Bien Ya subimos a nivel 7 La gorda va a anotar Bien Vamos a cargarnos al knight Me imagino que la gorda lo va a ayudar Y pues nada Yo también necesito Mantenerme a distancia En mi base Ese frocky Nivel 7 Vamos por el minuto 7 Y todavía No No evoluciona el frocky Que porquería Bueno Nos cargamos al knight Con la técnica de empujar Y de golpear Con chorro de agua Con pistola agua Perdón No Hidrobomba es la vaina Y nada pues Aquí la gorda La gorda me está reventando Mi base de poquito a poquito Tengo que buscar la forma de cargármela Bien Nada Vamos a ver si hacemos 30 punticos La gorda no creo Ay Dios mío El knight ha regresado nuevamente Y pues nada Vamos a huir Con surf Bien Aquí yo necesito Si o si Alguien que me ayude Porque estos manes Ya están subiendo de nivel Y obviamente El squatter Por mejor que sea No va a lograr Matarlos así Por así Todo el tiempo La gorda lo va a estar curando Y yo necesito Alguien que me ayude A matar a estos dos Pero por el orgullo A la patria Pues no me da la gana De pedir refuerzo Sino que voy a guerrear A toda distancia Porque yo me imagino Para que no se puedan curar Empujamos aquí Y el ser ahora Pues ha anotado 22 puntitos Ya necesitamos retroceder Porque han subido 3 El ser ahora Pues lo siento No puedo hacer nada por ti Y ahora si Unite Vamos a empujar Vamos a empujar Con hidrobomba Y vamos a retroceder un poco Porque son 3 Y posiblemente Si me quedo fuera de mi base Pues me van a matar Vamos a curarnos Vamos a empujar aquí Y pues nada Ese frocky Vamos por el minuto 5 Y todavía no evoluciona O sea se nota No sé si es un bot Me imagino que va a ser un bot Porque como del principio Se quedó afk Me imagino que ya no está jugando Muy bien Muy bien De parte del ser ahora Cuando llega Siempre me ayuda a ser killers Vamos a ver si ya terminamos De reventar esta base Ay dios mío A dos punticos De que quede la base Ahí reventamos Ok Este ser ahora Ya tiene que cargarse la base Vamos a ver Muy bien Muy bien de parte del ser ahora Vamos a cargarnos a la gorda La 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 Ok Empujamos Y hidrobomba Así de fácil Le tiramos un doble Nuker O los noqueamos Vamos a ver si nos cargamos Al Nintels Mi ser ahora está a punto de morir Un golpe de morir Y si señores Nos hemos cargado Al Nintels Bien Aquí mi ser ahora se regresó Me imagino que va para la línea de abajo Yo no confío en nada En este bot De Greninja Que no ha ni siquiera evolucionado Así que Pues nada Vamos a ver si podemos empujar Ok Ya llegó Ya nuevamente llegó la gorda Posiblemente Si yo me regreso Me revientan la base Así que mejor prefiero Quedarme aquí Curándome Porque Posiblemente Ese es un bot El Greninja Ese Vamos a ver si robamos Farmer Si yo me regreso Y si yo activo el botón De regresar a mi base Para curarme Posiblemente Me van a reventar la base Entonces vamos a ver Si yo lo que puedo hacer Es aquí Es defender lo más que pueda Hasta que vuelva a subir Al ser ahora Bien Vamos a activar el Lunai Brum Bien Subió el Silvio Muy bien Muy bien Ay Dios mío Me activaron el Lunai de Hupa Me han reventado Pero lo hemos dejado Bastante bajo Se cargaron al Nytales Ese Silvio Lo está haciendo excelente También activo su Nai Vamos a ver Se carga al Hupa Y ya pues nos va Queda la gorda La gorda infinita La gorda está por reventar base Coño Me quedan Tres puntos Y ya revivo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos nuevamente Vamos a ver si nos cargamos Al Rotom O por lo menos Si ayudamos al Silvio Que debe estar en batalla Ok Vamos a esperar Ok no El Silvio Está peleando contra él Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos a hacer un surf Bueno aquí Empujamos Y ahora sí Bueno se va a oír el Hupa No pasa nada Se dan los dos Y pues el Silvio Me imagino que va a regresarse Yo me voy a quedar acá arriba Defendiendo O custodiando la base Porque si yo me muevo de aquí Me revienta en base Ese Hupa Tiene 7 puntos Lo suficiente para reventar mi base Vamos a empujarlo Para que no pueda anotar Muy bien Vamos a empujarlo Vamos a empujarlo Eso Y aquí Ajá Teletrampo Jajaja Mala jugada tuya Te vas a cargar Y te fuiste Te fuiste Hupa Ok Como ven Estamos haciendo todo lo posible Por defender Vamos a ver si nos podemos robar el Rotom Aunque está un poco difícil Y aquí la borda no me deja Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y no No me lo pude robar Bien Vamos a escapar Con velocidad X Y vamos a ver Esa base Ya que la revienten Porque realmente Tengo muy poca vida Y no vale de nada Ir a regalar una kill Bien Vamos a empujar nuevamente Hacia atrás Uh Me mataron Bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Me han matado con 3 vs 1 No 3 vs 2 creo Y ahora con No pasa nada Ok Ahora si Minuto 2 Minuto de tiempo Por recta final Vamos a ver Si podemos cargarnos Al Zag 2 Y así pues Quedarnos con la victoria triunfal Vamos a llegar acá arriba Que son 2 Aquí el Nytle Vamos a activar Unai Para acabar esta vaina Lo más rápido posible Y Te fuiste Nytle Si Muy bien Ahora si Vámonos al Zag 2 A ver que podemos hacer por aquí Bien Vamos a cargar un poco El movimiento Unai Aquí está El Aquí están atacando a los dos Vamos a ver si Esperamos a que baja un poquito Y ahora si Entramos en batalla Bien Surf Nos cargamos al Hupa Vamos a Te vas a ir a la chingada Muy bien Se fue a la chingada El Pues Venazor Con Velocidad Yo uso Velocidad X Porque el blato Ya es bastante lento Y Señores Creo que Creo que Creo que Me llevé El Zag 2 Bueno Fue todo el equipo No hay de que Pero Nos logramos llevar al Zag 2 Bien Vamos a hacer nuestros queridos 50 punticos Y Pues nada Señores Esta batalla está casi Ganada Como puedes ver Es super fácil Simplemente Tienes que Empujar También puedes Tira Hidrobomba Como quieras Al principio Puedes usar Cabezazo Con Pistola Agua Y aturdir A tus rivales Bien Vamos Aquí se lo llevo A ser ahora La kill O ese ser ahora La he hecho excelente Al igual que Al igual que el Silvion Que se cargó en ante A 2 Creo Prácticamente Teniendo Ese Hupa No sabe Usar para nada Sus movimientos De verdad que no Activa El paso Dimensional Y luego Se teletransporta Con golpe A fantasma Y ya Entonces No se queda Donde debe estar Para regresar A curarse Bien 26 puntitos Más Activamos El Unai Ya estamos Jugando prácticamente Con Con los rivales Porque ya Esta batalla Está más que ganada Bueno chicos Si te ha gustado Esta batalla Pues nada Por favor Te invito a darle Un like Para que Youtube Pueda recomendar Mucho más Este vídeo Ok No quedamos Como los MVP Pero si el Silvion Hizo bastante bien Hizo 257 10 kills 4 asistencias Bueno no asistía A nadie Porque yo estaba solito Y un total De 95 mil Puntos de daño O sea que tengo Un defensa Que pega demasiado bien Oye